Con el cajón de mi vida yo te quiero y te adoro Con el cajón de mi vida yo te quiero y te adoro Tú me dijiste tantas cosas bonitas que yo creí, cosas bonitas que yo creí, cosas bonitas Ay, de mí que es la última noche Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Con la misma moneda, otros te pagarán La calidad infinita se las mezclan con... Esa tarde te conocí, tú eres la colegiala que yo esperaba Hay tu sonrisa, un niño abrojado y yo el día sueño que estás junto a mí Y solo pienso en ti Con la hija la te confieso, si no me dejas mi corazón se muere Porque te amo Yo te necesito, eres mi dicha, crees que te miento Pero soy para mí, soy para mí Con el cajón de mi vida yo te quiero y te adoro Con el cajón de mi vida yo te quiero y te adoro Tú me dijiste tantas cosas bonitas que yo creí Cosas bonitas que yo creí Cosas bonitas Cosas bonitas que yo creí De tu mano yo quería Ser feliz no era difícil Tú eras la felicidad ¿Dónde, dónde, dónde, dónde va el amor cuando se duerme la luna? ¿Dónde, dónde, 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 dónde va el amor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde va el amor cuando se vuelve amargura? ¿Dónde, dónde, 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 dónde va el amor? Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor DJ Javier Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Se hace que olvidar la última mirada que me dio Puede hablar por ti el último recuerdo de su voz He llorado tanto, tanto, tanto que no siento De lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo Ay, de mí esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Veo que soñar los besos que me has dado por amor Puedan alcanzar para curar mi pobre corazón Para quedarme solo, 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 solo y vivo Y quiero que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneta Otros te pagarán Éxito, te voy a sufrir por este amor O sea que sí Pero estrés, te voy a sufrir por este amor Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto, te dices que soy un locro Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán A ver que me gusta Mi amor yo partiré, sé que lloraré, no olvides por favor Que siempre te amaré, tu forma de mirar Me quiere desnudar, hoy ha ganado el sol amor Será la última vez Y mañana yo partiré Conmigo llevaré, el perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora dice el amor Que tengo que marchar a buscar una ilusión Y un día volver Historia de amor Es la historia que un día nació para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llegó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor A la pasión A la pasión Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Ha llegado ya el momento, ya el momento De decir muy bien las cosas Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero mirar y tus labios besar Quiero verte para así preguntarte ¿O será que aún sigo soñando? 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 Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder tú vas a padecer, qué lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Qué preciosidad de muchacha, ay pero qué chica tan linda Dulce y delicada, con piedad privada, quiero que seas solo de mí Ser el más feliz de los hombres, el día que tu cuerpo me nombre Habré conquistado el amor soñado, si algún día me dices que sí De viso personal serás tú, mi novia oficial serás tú Mi cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú De viso personal serás tú, mi novia oficial serás tú Mi cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Tú volviste a creer en tu amor, corazón Te lo dije corazón, que ya te encontró otro amor Por favor no insistas más, que ya no volverá Ya verás corazón, te verás, la olvidarás ¡Ata ola! ¡Cuidito! ¡Ah, ah, África mía! Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora ¡Gracias! Mi corazón está sufriendo por culpa de, de una mujer que no me supo corresponder Mi corazón está sufriendo por culpa de, de una mujer que no me supo corresponder Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida Suena que suena, suena, suena Suena que suena, Milena Cuando sí, si fuiste en mi vida el sol y el color Me sorprendió todos tus gestos con dar tu calor Me acostumbré a mirarte tanto y ahora te extraño Si no te veo, me causa daño He querido borrar de mi mente mi corazón Cuando encuentro dos más buenas cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo quererte Amor, te quiero Amor, mis ojos tienen sed en sus encantos Amor, por eso es que te quiero tanto y tanto Un, dos, tres, dos, tres A los hilos de un cuchillo mi vida acabaré No soporto esta condena porque tienes otro amor Me he de ir y no he de volver, ni en tu puerta me has de ver La suerte me está fallando, hasta tu amor ya perdí Mañana, mañana partiré para más nunca regresar Mañana, mañana partiré triste llorándome iré Mañana, mañana partiré solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré y nunca más te buscaré Yo estoy llorando por mí Música No, no estoy llorando por ti No, no pienso morir de amor Y si te vas que seas feliz Adiós, no estoy llorando por ti Música Si te vas, si te vas, no lloraré Si te vas, si te vas, ya encontraré Si te vas, si te vas, a otra mujer Si te vas, si te vas, mejor que tú Música Si te vas, si te vas, no lloraré Si te vas, si te vas, ya encontraré Si te vas, si te vas, a otra mujer Si te vas, si te vas, mejor que tú DJ Javier DJ Javier Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.